Quiero hacerles saber que es un festival solidario. La entrada es para todo público, con un alimento no percedero o un abrigo, un útil escolar, lo que quieran donar, va a ser bienvenido para la gente que más lo necesita. Va a ser en el Centro Municipal de Cultura. Los días van a ser 16 y 17 de junio, con una primera jornada de talleres. Va a haber taller de bajo, de composición de canciones, taller de canto, de batería, de guitarra. Así que bueno, estamos contentos. Un taller de fotografía también, para lo que es artística en escenario. Va a empezar a las 4 de la tarde, a las 16 horas, se va a dar inicio del festival abriendo las puertas del Centro Cultural. El día 16 de junio, los talleres empiezan a las 10 de la mañana en el Centro Cultural, acá en Viedma, y el día sábado, a partir de las 4 de la tarde, se abre la Sala Mayor para ver el espectáculo del Despierta, octava edición.